¿Por qué la vida tiene que ser tan complicada? Yo solo quiero comer croquetas de papa, pero no quiero pelar papas, ¿por qué todo es tan complicado? Pero querido, no te compliques más, ya hoy existe Papa Mix, son las mejores croquetas de papa hechas con las papas de más alta calidad, Papa Mix. Ey, nosotros también descubrimos Papa Mix, quien en estos tiempos quiere oír, hablar o saber algo de pelar papas, nosotros solo queremos saber de Papa Mix, porque es lo máximo en croquetas de papa, sabor, calidad y ritmo a tu vida, desde entonces Papa Mix nos pone ritmo y sabor y calidad. Wow, que ricas, esas sí son croquetas de papas, croquetas de papa Mix, pone el sabor y ritmo a tu vida, advertencia a una vez que con las pelas te las acabas todas.